No, la versión de los hechos que ellos dan en realidad no es verídica al 100%. Si los encontrábamos en territorio nicaragüense, los encontrábamos pescando. En ningún momento portábamos ninguna arma ni municiones, como ellos lo hacen saber. Fuimos abordados por el ejército, fuimos represados, amordazados, amarrados, intimidados, amenazados a la vez. Fueron 6, 7 horas de estar presos, en realidad duras por el trato que ellos dan, la intimidación que ellos dan, las amenazas que ellos dan. Escuchar un arma detonar de ese calibre e intimidad a tamaño y poco, más en una tierra lejana, digamos, que uno sabe que está en un país que no es de uno. Andamos pescando cuerda a mano, no andábamos ningún tipo de arma, no andábamos trasmayo, no andábamos ninguna de las cosas que tal vez ellos dicen. Ahí dicen que los queríamos instalar ahí. Mentiras. En la reserva Inyumaíz. Sí, totalmente mentiras. Es algo que ellos lo quieren hacer ver. Tomaron fotos de montones de hectáreas que han botado ahí, que dicen que son ticos, en realidad son mismos paisanos de ahí, que siembran y cultivan esas zonas ahí. En realidad salimos de la reserva Inyumaíz, amordazados, caminando, de ahí caímos a aguas del río San Juan, y ahí nos montaron en la lancha de ellos, caminamos 300 metros, digamos, navegamos 300 metros para usar la palabra correcta, ahí los ingresan otra vez a la reserva, ahí los apegan, ahí es donde se da el cambio de ropa, y ahí uno toma la decisión de venir a suelo tico, a sustraer el arma que estaba en la propiedad de mi hermano, ahí es donde ellos ingresan, ingresan a suelo tico, los sustraen el arma, regresamos, los vuelven a ingresar a montañas, ahí los amordazan, los ponen a los tres compañeros en fila, ellos se encapuchan y los amenazan con las armas, otro grabando, y la realidad es que hoy uno piensa que hasta ahí llegó, digamos que hasta ahí el de arriba le dio la oportunidad de vivir. ¿Qué dialogaban, Breiner? ¿Qué decían ellos? ¿Qué decían ustedes? En realidad de ellos muy pocos, como dos fue los que les entendí, digamos, el idiomático, porque ellos son los que hablaban, el resto hablaban un dialecto mezquito, y lo que yo le dije a ellos es que si los iban a joder, que si los iban a matar, y entonces me preguntan que si me da miedo morir, y le digo yo que sí, que yo tengo una hija, que en ella es la que pienso, y al otro compañero le preguntan igual que si le da miedo morir, y le dicen que sí, que él piensa en la familia. Ya el arma se dio en una conversación con el teniente de ellos, que no me recuerdo en esos momentos por qué se dio la conversación sobre el arma, y me preguntaron que dónde estaba y a cuánto se duraba de ahí, y yo les comenté, entonces ahí cuando se entró una negociación por el arma, por la libertad, nosotros los llevan al comando de ellos, digamos donde está la base militar, ahí los mantienen como un recurso de unas dos, tres horas, y después los cruzan a la OT con una, en una panga del mairena que llaman ellos, los cruzan, los dejan unos cuantos metros de la base costarricense en la desembocadura de Zarapiquí, ahí los dejaron tipo seis de la tarde fuimos liberados, pero fue parte de una negociación por la misma arma, que se negoció para que los dejaran libres, nada más que ellos se valieron de eso también para imponerles el arma y pasar el informe. ¿Qué más les quitaron? Celulares, dos celulares, el del compañero Edwin, el mío, cigarros, que cuando los vieron de una vez los prendieron todos los que pudieron, motor, panga, lo que son, cuerdas, machete, que andábamos, los pescados, que eso ellos no lo presentan ahí, que fueron incautados, ellos no presentan los pescados, ni las cuerdas tampoco, ellos lo único que presentan ahí, si ustedes ven es el arma, nada más, eso ellos no lo presentan, y cosa que fue una arma impuesta a la fuerza por ellos. Muy duro, digamos, para mí, yo nunca había vivido una cosa de esas, ser amenazado por militares, más que aquí, uno no está acostumbrado a ver eso, y que lo amenazan con armas de ese calibre, y ahí, uno es lo único que pone las cosas en manos de Dios. Si ustedes en algún momento, Pablo, sintieron miedo de que los fueran a matar, así, miedo real. En algún momento, sí, se inculcó ese miedo, porque ya la acción de ellos fue una acción como de ejecución, porque al ponerlos a los pies en fila, decirles que no volvamos a ir para atrás, alimentar las armas, y tenerlos, digamos, manotados, y la posición de ellos, digamos, ellos tapasen las caras, ya, y uno cree que se va a ejecutar, vamos, que hay una ejecución. Siente que fue una especie de tortura lo que les hicieron a ustedes. Claro, cualquier ser humano sentiría un tipo de tortura eso, porque es algo que uno nunca lo ha vivido. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Ustedes, analizando ya fríamente la situación, van a interponer alguna queja en la Cancillería de Costa Rica, ante alguna autoridad, ante esos hechos irregulares, que ustedes, evidentemente, dicen, vivieron, y que además de irregulares, se vuelve peligrosos, incluso, para, como usted dice, la soberanía costarriciana? En realidad, yo, de mi parte, lo que quiero es aclarar la situación que está pasando, porque mucha gente y algunas personas piensan que lo que dice el Ejército en esa declaración que ellos dan es cierto, ¿no? Y en realidad no, yo lo que quiero es aclarar las cosas. En realidad ahí lo, digamos, lo crítico de esa situación ahí es para el costeño, el tico que vive en esa parte, que muchas veces, bueno, a menos ahora está la pista, la trocha que fue el robo que hubo ahí, que hasta para transitar es feo, y la mayoría de gente ahí, la, como les digo, la movilidad la tienen en canoa, en bote, y al no ver un libre navegación... No, y un recurso alimenticio vital. Es correcto, ahí la mayoría de personas, usted les pregunta de qué es la fuente de ingresos, si es del camarón, artesanalmente, ¿verdad?, con NASA. Ese es la mayoría de ingresos y la pesca, y al no haber un libre navegación, ellos tienen que andar exponiendo día con día, a que los agarren, a que les quiten las pertenencias, a que los golpeen, los maltraten. Entonces, eso es lo que se vive ahí. A mí, en lo personal, yo sé que hay montones de gente, ticos, que van al otro lado a pescar, o van hacia el río a pescar, y muchos criticarán, pero en realidad somos bastantes los que hemos ingresado a esa zona a pescar. Gracias. Gracias.